Vamos a seguir brindando buena música, así que queremos verlos bailar, queremos verlos gozar. Así que se viene más al estilo de Copacabana. Señor DJ, se viene música, esto dice... Vamos a bailar, sabroso. Quiero ver los bailadores. A mi gente que se ven a la pista. Vamos a bailar. Vengan todos. Ahí. Con sus aires de telenovela. Y nos vamos a bailar. Ella quiere algo más para alegrar su vida. ¡Cómo no! Vamos a la pista, soltero. ¡Vamos a bailar! Macumba, Macumba. La reina del hogar. No puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba. Acecha en la ciudad. Deja de soñar a la noche. Y ya van a Macumba. Vamos todos a la pista a gozar. Tenemos una noche completa para disfrutar. Unión Manavita. Y su gente bailadora. Ella busca las altas esferas. ¡Pero que sí! Ese amigo que muere en florella. Ella quemó su vida entre copas y risas. ¡Vamos a gozarlo! Y se pelle en batallas perdidas. Macumba, Macumba. La reina del hogar. No puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba. Acecha en la ciudad. Deja de soñar a la noche. Y ya van a Macumba. Macumba. Y en. Y en. Rico. Goza. Vamos a bailar esto que suena bonito. Macumba, Macumba. La reina del hogar. No puede vivir sin dejar de bailar. Macumba, Macumba. Acecha en la ciudad. Deja de soñar a la noche. Acaba ya Macumba. Macumba. Los diamantes. ¡Okey! Vamos a gozar esta noche. Y mi gente, alene, que se vaya viniendo al centro de la pista a bailar. Porque está sonando, compas, cabana. Los amigos de Unión Maravita, Quirindé. A los amigos de Esmeralda, Santo Domingo. La gente de Puerto Viejo. La gente de Tozagua. Vamos a bailar. ¡Se viene! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Chiquilla! ¿Cómo te mueves, chiquita? ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Pero qué rico! ¡Quienes van ingresando! ¡Avance! ¡Tú, para mí eres la estrella! ¡Vino, vino! ¡Un corazón a todo color! ¡Esta vida como una dulce mentira! ¡Mentira! ¡Eh! ¡Gosa! ¡Vuela! ¡Novela! ¡Novela! ¡Vuela! ¡Novela! ¡Familia Sereño! ¡Qué baile! ¡Familia Mesa! ¡Familia Guerrero! ¡Familia Sabando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta música y una cena con velas! ¡Sólo yo! ¡Vuela! ¡Tu foto! ¡Novela! ¡Vuela! ¡El foto! ¡Novela! ¡Novela! ¡Dice! ¡A los contentos! ¡Cómo se mueven! ¡Los que están enamorados! ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Ahí! ¡Eres la estrella! ¡Novela! 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 ¡Dice a mí! ¡Eres la estrella! ¡Vamos! ¡Novela! 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 Los bravos y su orquesta Se enciende la fiesta Estás como enamorado Edwin Estás como enamorado Edwin Dice Tres noches han pasado y yo lo visto Mi castigo por herir tu sentimiento Atento a los niños por favor niños Cuidado niños con los balines Niños Cuidado con los balines Y yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaste Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Sí, yo Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sé cuánto rencor Abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Dice Solo pienso en ti Ven a mí Y por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Y ven a mí Solo pienso en ti Que me muero ¿Dónde está un enamorado? ¿Dónde está un caballero que se ha enamorado esta noche? Que levante la mano Que levante esa mano Solamente los que están enamorados Con la mano arriba Si esa chiquilla te gusta Abrázala un poquito ahí Abrázala Si eso es tuyo, compadre Abrázala y dale una vuelta disimular la mente ahí Uno Dos Tres Vamos a bailar Con el número uno Copa Cahuana ¡Ay! Compadre Darwin ¿Y usted sabe lo que pasó? ¡A ti te! ¡De morir, compadrecite! ¡Edwin! A ti te lo entierran en Unión Manavita ¡Sí! ¡Sí! Y yo soy Andy García Ay, compadre Juana Se murió el compadre Murió compadre Tite ¡Pero qué triste estoy! ¿Eh? Murió compadre Tite Y lo entierran hoy ¡Uh! Murió compadre Tite Y lo entierran hoy ¡Dice! Es que tú sí que eres loca, María A ti te lo voy a enterrar Es que tú sí que eres loca, María ¡Sí! ¡Sí! A ti te lo entierran hoy A ti te lo voy a enterrar A ti te lo entierran hoy ¡Sabroso! Vamos todos a la pista a bailar Vamos todos a gozar De todas las vecinditas, amiguitas ¡Jordan, DJ! ¡Jordan! Empezamos desde mi casa ¡Dale sabor, Jordan! ¡Ay! ¡Bum! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Alto! ¡Encomo de la Wings! ¡Cómo te mueves soltera! ¡Cómo te mueves casada también! ¡Ay! ¡Comadre Juana! ¡Esto desespera! ¡Murió compadre Tite! ¡Tan bueno que era! ¡Murió compadre Tite! ¡Qué fatalidad! ¡Tan bueno que fuiste! ¡Te van a enterrar! ¡Tan bueno que fuiste! ¡Te van a enterrar! Y para el chiquitín, ¿cómo se mueve el chiquitín? Bailarín, pero de acepa, compadre. ¡Vaya! Estamos esperando, si quiere un día más, pa' poder velarlo. Dice como Juana, que quiere que a ti te lo entierren hoy. No la entierran hoy, no la entierran mañana, no la entierran hoy. Dale centella, dale centella. Dale centella. A ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran después. A ti te lo van a enterrar, a ti te lo entierran después. ¡Bunza! Óyale, el abrazo grande por acá a este hombre, a este chiquitín, cómo se mueve este caballero. Bueno, tuvimos el agrado más o menos tres años atrás de visitar aquí esta maravillosa tierra, Unión Manavita. Me da gusto ver y encontrar unos cuantos amigos. Ahí está, por ahí está centella, por ahí está el hombre chiquitín, que sí que baila. A los organizadores también, muchas gracias. Nuevamente, luego de tres años, hemos regresado a esta maravillosa tierra. ¡Vamos a bailar! ¡Se viene, compa, cabana! Y esto viene del volumen catorce, con la orquesta del momento. ¡Cum, pum! ¡Amores del ritmo! ¡Cómo se mueven las solteras! ¡Cómo se mueven! Y el que tira tu sentido, mami. ¡Eh! ¡Oh, carito! Y del tomorio, la cenaira sale temprano. Y del tomorio, la cenaira sale temprano. Y del tomorio, la remolina su tabaco se va a vender fruto maduro. La remolina su tabaco se va a vender fruto maduro. ¡Oye! ¡Caminador! ¡Si naida! ¡La callejera! ¡Si naida! ¡Un fruto y maduro! ¡Si naida! ¡La chancletera! ¡Ie! ¡Egrita del mangar! ¡Hormiga de ciudad! ¡Mi boca me sabe a arrumbar! ¡Echale! ¡Era rumba aquí en la playa! ¡Mi boca me sabe a arrumbar! Pero hay rumba aquí en la calle Como dice Caminando La callejera Un fruto y maduro La chacletera Solano ¿Cómo suena, compas, cabana? A los amigos de Unión Maravita Que gocen Noche de fiesta Vaya Ok ¿Dónde está la pareja más alegre? Solamente la pareja más alegre Levante la mano, vamos a ver La pareja más alegre Con la mano arriba La mano arriba La pareja más alegre Levante la mano Y que suene palmas Que suene palmas Y que suene palmas ¿Dónde están los bulliciosos? Hombres y mujeres Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba Arriba esa mano Arriba ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Qué tal Si ahora los varones van a gritar Y las mujeres van a chiflear? Y las mujeres van a chiflear A ver si ahí pueden ¡Hombres! ¡Un grito! ¿Qué pasó, compadre? ¡Otra vez! ¡Hombres! ¡Un grito! ¡A ver mujeres! Si ustedes soplan A ver mujeres Mujeres la mano arriba Mujeres la mano arriba ¡Mujeres un chifrido! ¡Ah, caramba! Ustedes si soplan A ver, varones No me hagan quedar mal, muchachos ¡Hombres, una bulla! ¡Ahí es que a mí me da pena ajena, compadre! ¡Atente, mujeres! Mujeres la mano arriba Mujeres la mano arriba Mujeres la mano arriba ¡Mujeres bulliciosas! ¡No se oye! ¡Una bulla, mujeres! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Compá! ¡Cahuana! ¡Vamos a bailar! ¡Música de la buena! ¡Desde Santa Elena! ¡Los Reyes del Norte! ¡Para que goce Todo mi Ecuador! ¡Bailando! ¡A la familia Sabando! Por ahí está el pequeño Dorian Sabando Que está cumpliendo Su primer hallito de bendiciones ¡Dónde está el papi Del pequeño Dorian! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Dice! ¡Solterito, solterito Solterito en la calle Casadito, casadito Casadito en la casa Solterito, solterito, solterito en la calle Casadito, casadito, casadito en la casa Ay, 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 ay Solterito en la calle Ay, 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 ay Casadito en la casa Ay, 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 ay Solterito en la calle Ay, 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 ay Casadito en la casa Para que goce todo mi Ecuador Valle Gerardo Un poquito más mujeres, caballero Tiene la vuelta a esa mujer Tiene la vuelta a esa mujer, ahí Para las mujeres que bailan con hombres grandotes Tiene la vuelta, tiene la vuelta A ver pues, a ver Y las mujeres que bailan con hombres chiquititos Tiene la vuelta Nos ríes del norte ¿Cómo gozan nuestros hermanos? ¿Cómo te mueves? Allá en España ¿Cómo te mueves, Solteras? De Estados Unidos ¿Cómo te mueves? ¡Sabroso! Ay, 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 ay Todo el mundo Con las palmas arriba ¡Va, va, 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 va! ¡Esta es! Es el diablo se fue A las cinco me subí yo A las seis me tomé el café A las siete yo me marché A las ocho llegó el otro A las nueve ya lo votó Enseguida yo la llamé Pero nunca me contestó Ay, ay, ay Es el diablo esa mujer ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve, Centella? ¿Cómo te mueves? ¡Vaya! Dale, Centella, dale, dale, dale Ay, ay, ay ¿Y con quién me he metido yo? Para mi gente de la provincia de Los Ríos ¿Cómo lo pasan? Mauricio Herrera Y Karen Castro Allá en Salitre Vamos bailando, vamos bailando La pareja más alegre Que se note la alegría Vamos a ver ¿Dónde está la pareja más alegre? Solamente la más alegre Levanta la mano, mano La pareja más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la mano arriba Con la mano arriba La mano arriba Que no se oye, no se ve La pareja más alegre Levanta la mano Y dale la vuelta Y dale esa vuelta Y dale la vuelta Ok Ya gritaron las mujeres Ya gritaron los varones ¿Verdad? Ahora ¿Será que ya llegaron los amarillos? ¿Será? ¿Será que ya llegaron los amarillos? ¿Será que llegaron los barcelonistas? ¿Ah? ¿Dónde están los barcelonistas? Levanten la mano A ver Barcelonista Levanta la mano Barcelonista Levanta la mano Barcelonista La mano arriba Eh, 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 eh Los que se la saben Olé, 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 olé ¿No se oye? Vamos a ver ahora Los azules ¿Dónde están los semerecistas? La mano arriba La mano arriba Eh, eh La mano arriba Y ya lo ven Y ya lo ven Olé, 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 olé Bueno, me dicen por acá Cuenten Cómo quedó el partido A ver Cómo quedó Barcelona Cómo quedó Barcelona A ver ¿Ganaron o perdieron? ¿Ganaron o perdieron? Ya, bueno, bueno, bueno Una bulla Una bulla Barcelonista Una bulla Menecista Una bulla Unión Manavita ¿Dónde están los ecuatorianos? Vamos a bailar Copa Canjuana Fíjate hermano Que es un golazo Ajá Dice Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo Del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo Del cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que lo sepa Saranguear Que sea gorda Que sea flaca Eso no debe importar Con los brazos Como remo Pa' delante Y para atrás Y los pies raspando Todos zapateando ahí Y los pies raspando Sonando, sonando, sonando abajo Sonando abajo Chiquichan Ahí Chiquichiqui Chiquichiqui Chiquichan Chiquichan Zapateando, zapateando Chiquichan 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 Eh Eh Soltera ¡Dale la vuelta a ese hombre, soltera! ¡Eso! Y chiquichiqui chiquichiqui chiquilla Y chiqui chow 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 Y chiquichichiqui chiqui chiquichiquilla Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar como se tiene que bailar una compañera que sea gorda eso con los brazos como remo para adelante y para atrás y los pies raspando el suelo van haciendo chiquichá y los pies raspando el suelo van haciendo chiquichá Solo, denle sabor Ok, bueno Oiga, yo quiero preguntar ¿Dónde están los hombres solteros? Los que han venido sin la tóxica A ver, estas dos nenas andan solteras La noche de hoy Estas dos chiquillas andan solteras Voy a preguntar ¿Dónde están los hombres solteros? Los que andan sin tóxica, levante la mano A ver A ver, chiquitín, ¿a quién? No, no puede, no puede A ver, ¿dónde están los solteros? ¡Hombres solteros! Ahí, 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 ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal si esta mujer de aquí La de mi costado izquierda se da la vuelta Te das la vuelta Date la vuelta, eso Ahí, eso Ah, ya, ya para, 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 nena Para que este hombre se me desmaya Ahora Por acá mi costado derecho Majito, dense la vuelta también Dense la vuelta, a ver, dale, 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 dale Dale, dale, ahí Dale, cuidado Ahí nomás, ahí, ahí, ahí Ok ¿Dónde está el grupo más alegre? Una bulla, bulliciosos Viene Ponpa Cabana Eh Y con el sabor de siempre A zapatear Y a bailar Zapateando, zapateando Eh, 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 eh Y haciendo la rueda Haciendo la rueda Eh Zapateando, soltero Zapateando, soltera Eh, eh, eh Y con el gusto Gozando con la música de mi tierra Sí, 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 sí Sigue gozando Si hay un tren Llenazo Que se haga un tren grandote Ahí, agarre la cintura Ahí Eh, eh, eh Que la fiesta es para gozar Compadrito, no me sea un trago Que la fiesta es para gozar Ahí gocemos todos con gusto Con su patrón ¿Va a bailar? Ahí gocemos todos con gusto Con las lunas de amanecer ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más alegres? Arriba esa mano Eh, eh, eh Con su perrito y su patrón Todos vamos a amanecer Arriba esa mano Con la mano arriba Con la mano arriba Los más alegres La mano arriba Arriba, arriba Arriba esa mano Arriba, arriba Que crucen los brazos Cruza los brazos Cruza Cruza los brazos Cruza ¿Dónde están los bulliciosos? ¿Dónde están los más alegres? ¿Cuántos se van a amanecer? Levante la mano ¿Cuántos se van a amanecer? Arriba 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 Y dámene la vuelta 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 Dice Compá Con buena Elsa 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 Dale llores Tomando caña Tomando caña Guarapo Canelazo Sí señor Y la comadre Cantando Bailando como no Tomando caña Guarapo Canelazo Y un puerro Y la comadre Cantando Peñando con sabor Cómo lo baila Cómo te mueve Cómo te mueve Mujer Se encendió la fiesta Eso El que está bailando con esa mujer chiquita Dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta El que baila con una flaca Dios mío Damele esa vuelta Sabroso Y este chiquitín Cómo se mueve Cómo se mueve Este chiquitín Al más bailarín Dale sendella Dale 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 También Alza el pañuelo Compadre Hasta que salga el sol Y con el combo ¿Quién me saca un pañuelo? ¿Quién me saca un pañuelo? A ver ¿Cuál es el que me saca un pañuelo? Arriba Arriba ese pañuelo Eso Un, dos Un, dos Solo veo un pañuelo Solo veo un pañuelo Un pañuelo verde por ahí vi ¡Ey! ¡Ey! Saca el pañuelito El pañuelito Dale que goce La hueltecita La hueltecita La hueltecita La hueltecita A mi gente alegre Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que no sé Allá en Nueva York Ay, 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 ay Darwin y marita Vamos a comer un culo Tomando caña, guarapo, canelazo y un puerro Y la comadre cantando con su amor Tomando caña, guarapo, canelazo y un puerro Y la comadre cantando, peneando con sabor Vamos, 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 vamos Eso, esa, esa, esa Vamos haciendo el trencito, el trencito, el trencito Moviendo, moviendo Qué rico Piano sabroso Darwin Bailando, sí señor Se va, se va, se va, se va Bailando como no Ahí nomás, se cansaron ¿Qué dices, se cansaron?